Después Checo Flores y ahora la tiene el Nene Beltrán, tres cuartos de cancha, ataca a Guadalajara, sigue el Nene, hace un intento de bicicleta, cortito, otra vez por el Chicote, el Chicote para el Charal, pídele Charal, anímate Charal, Charal, buen trazo, Armeño dentro del área, Armeño la media vuelta, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Armeño, ¡Gol! Gol de Chivas, se acabó la maldición, se acabó la maldición, otra vez el Charal, filtro para Armeño, que recibe de espaldas al arco, se da la media vuelta y por abajo, cruza Andrada y la manda, ¡Va la jaula! Al 80, a 10 del final, ya lo gana Chivas al líder, Guadalajara 1, rayado 0, Santiago Armeño el del gol. Lo de Carlos Cisneros es de iluminados, lo que hizo Carlos Cisneros hace un momento, lo vi en la Premier League el fin de semana, me vas a disculpar Edgar, pero lo vi en la Premier League, es un pase brutal, ¿por qué? Porque atrae la atención de todo mundo con la pura vista y la mete en medio de las piernas de un defensor de Monterrey para un Ormeño que estaba libre, en posición hábil, y Ormeño se gira de manera fenomenal y como sea la tenía que meter. Ormeño y la afición se debía en este momento, 1 a 0 al 80, Edgar, tanto va el cántaro al agua, que se rompe, 1 a 0. ¡Se acabó la maldición para Ormeño! Bendito sea, ¿no? Había batallado, ¿no? Recordar que la presentación fue difícil allá en Querétaro, después de esa última jugada, ese contragolpe en el Clásico Tapatío, pero bueno, el fútbol tiene recompensas. ¿Hay una cuestión? ¿Los dejo? Porque viene Rayados, que va a buscar con Ahínco el gol del empate, Edson Gutiérrez sacando servicio, intentaron rescatarla los de Guadalajara para impedir el tiro de esquina, pero no se logró, habrá saque desde la esquina para Rayados.